En la imagen se ve a la actriz en compañía del galanazo, quien aprovechó la ocasión para tomarla de la cintura. La bella actriz Eiza González, de 23 años y quien sostiene una relación sentimental con Pepe Díaz, sorprendió a sus seguidores con la fotografía que compartió en su Instagram, en donde se le ve muy cerquita de Omar Borcan al gala, considerado como uno de los hombres más guapos del mundo. En la imagen se puede ver a Eiza vistiendo un elegante vestido blanco, mientras es tomada de la cintura por Omar, quien se diera a conocer por haber sido expulsado de Arabia Saudita a causa de su belleza. A pesar de que Eiza no brindó mayores detalles sobre su encuentro con el galanazo, los comentarios acerca del encuentro no se hicieron esperar por parte de las fans de la histrión, quienes desearon estar en sus zapatos y así poder ver de cerca al hombre de sus sueños. Qué envidia, qué bello, su hertura, son algunos de los mensajes que le llegaron a Eiza. Cabe recordar que hace unos días se dio a conocer que Omar Borcan estaba de visita en México, después de que se hiciera famoso en el mundo entero por protagonizar una muy peculiar noticia en Arabia Saudita, de donde fue expulsado por considerarse que su belleza desestabilizó a las mujeres de la nación. Tiempo más tarde las autoridades árabes desmintieron que Omar fuera expulsado por esos motivos.